Es hora de volver a empezar Me pregunto si mi historia seguirá igual que ayer Aunque parezca simple no lo es Porque acaba repitiéndose otra vez Volamos alcanzando el cielo azul O incluso hemos llegado a surcar el ancho mar No sé qué es lo que pensarás tú Pero espero que no tenga un final Y aunque a veces sienta que no pertenezco a este mundo Debo seguir adelante y alcanzar esos sueños que anhelo Gira, gira y corre hacia las historias que te salvan de la realidad Gira, gira y corre hacia las historias que nunca van a terminar Esta historia tendrá su final No lo sé, no lo voy a saber No lo sé, no lo quiero saber No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé